Durante el transcurso de la semana, compartimos una Open Class del nivel inicial de Mecenas. Hoy fue una clase, una mini clase de lo que solemos hacer todos los días a la mañana en inglés, jugando, cantando, con vocabulario, acorde a la edad de ellos, estructuras también a la edad de ellos. Les ha encantado a los chicos porque han participado mucho. Sí, sí, ellos se divierten muchísimo jugando, cantando en inglés, sobre todo jugando porque son chicos. Además, a ellos les encanta estar expuestos al lenguaje y quiero agregar también que los chicos en esta ocasión están totalmente expuestos al lenguaje, no hay ninguna intervención de la lengua materna. Hoy se aprende jugando. Sí, por supuesto, siempre, todos los días aprenden algo nuevo y siempre jugando, buscando nuevas estrategias para que los chicos se enganchen. Una linda época del año, ya esta segunda mitad del año, como para hacer balances, evaluaciones. Y los balances son muy positivos, te diré, Roxana, porque los chicos, si bien algunos son tímidos, otros no tanto, ellos se enganchan en todo lo que yo les quiera dar. ¿Cómo era el tema de las estrellas? Ah, las estrellas. Es muy interesante porque las estrellas son un premio al buen comportamiento. En este caso, los chicos tuvieron un buen desarrollo de la clase, respondieron, se portaron súper y además colaboraron muchísimo entre ellos. ¿Qué espera de estos alumnos de acá a fin de año? Y espero que ellos puedan sacar algo positivo de estas clases de inglés, que ellos puedan decir, me divertí, jugué, canté y aprendí muchísimo en inglés.